5, 4, 3, 2, 1, va, 200, pasa cruce, derecha 5, izquierda 5, no atajes, pasa cruce, 100, pasa cruce, derecha 6, pasa cruce, 80, giro derecha 1, no atajes, 80, giro derecha 1, no atajes, 80, izquierda 6, sobre Loma, por dentro, 150, por la B, Loma, pasa cruce, ojo, salto quizá, pasa cruce, 80, pasa cruce, derecha 6, 100, Loma y Loma, cuidado, en plena, giro derecha 1, no atajes, giro derecha 1, no atajes, pasacruce, 80, pasacruce, 80, izquierda 6, derecha 4, pasacruce, 80, izquierda 5, 100, pasacruces, derecha 5, sobre Loma, ojo, izquierda 3, no atajes, pasa cruce, cuidado, vale, derecha 5, sigue aquí, izquierda, probadas de paja, por dentro, rocas en salida, 200, Loma, salto quizá, 80, bache, cruce, izquierda 6, larga, bache y Loma, ojo, freno izquierda 3, derecha 6, 130, ojo, derecha 5, giro izquierda 4, no atajes, giro square izquierda, no atajes, por dentro, rocas en salida, 250, Loma, ojo, Loma, 7, 15, no atajes, 250, abajo, giro izquierda 4, por valen, no atajes, estrecha, 80, Loma, derecha 5, izquierda 6, ojo, frena, giro square derecha, engañoso, 40, pasa Loma, 80, 80, 80, gira izquierda 1, larga, ataja, 60, derecha 5, larga, 100, por valen, ojo, gira izquierda 1, atajes, se abre, 100, ojo, cuidado, chicán, estrecha, entrada derecha, 150, ojo, cuidado, chicán, estrecha, entrada izquierda, 200, ojo, cuidado, giros cuadro derecha, no atajes, camión en salida, 60, Loma, pasa cruce, derecha 3, no atajes, ciego por valen, pasa cruce, izquierda 5, se cierra 3, no atajes, 60, derecha 3, se abre, larga, pasa cruce, abajo, giros cuadro derecha, no atajes, 80, izquierda 5, larga, no atajes, 150, ojo, izquierda derecha 2, no atajes, sigue, izquierda 2, no atajes, 150, pasa a Peaderos, derecha 5, sigue 100, ojo, izquierda, mal peralte, sigue al centro en salida, pasa cruce, 80, Loma, izquierda 4, sobre Loma, no atajes, 80, derecha 6, no atajes, 80, bache, mal en derecha, 3, media larga, no atajes, pasa cruce, izquierda 6, pasa cruce, no atajes, mal en derecha, 5, 60, pasa cruce, 80, Loma, ojo, izquierda 5, sobre Loma, giro izquierda 2, no atajes, 100, ojo, frena, giro, tía derecha, no atajes, giro cerrado izquierda, no atajes, 150, Loma, pasa cruce, izquierda 5, para la derecha, 5, sobre Loma, Ojo, izquierda 5, larga, flena por puerta Giro, derecha 3, no atajes Derecha 5, se cierra 5, por ahí Izquierda 4, no atajes, se abre larga, 80 Ojo, izquierda, abajo Derecha cerrada, abajo Izquierda 6, 80 Derecha 6, 80 Ojo, derecha 4, rocas en salida Izquierda 5, 100, por la ven Tirado, venga aquí, izquierda Abajo, por quilla derecha, no atajes, 200 Izquierda 5, por loma, engañosa, bien abajo Ojo, frena, Giro, guía derecha, no atajes, 80 Loma 80, derecha 6, por la ven 100 Cuidado, a la izquierda, por cruces, salto quizá Frena, izquierda, tras larga, pasa cruces, no atajes, loma Al centro, rocas en salida 100 por la ven, derecha 6, a meta Transportation Derecha 5, 40 Ojo, derecha, san indentio Al centro, rocas en salida Al centro, rocas у 유료 Gracias por ver el video.